Música Música Bila-bila duk jalan kita letak dengan setelah ni mari tengok Penduduk kampung kuning tinggal Buat perkenalan soal kan juga di antara dua sekitar Buat ketua petai selesai lagi pada maka setengah lagi Lebih kuya dia kumpul dua Música Sama dengan saya Música Sekebut untuk kejap suatu kata aku buku dia tak sarap kita ikut keadaan yang baik Música 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 Aduh Kau lari kau berat Kau lari kau berat Kau matduk ke hari-hari ni nak buat nak kau teru Mereka ni Bagaimana Tak jika bawa-bawa Cik bukan deming Kenapa kau tengok kakak sakit lah Tengok buat tuduk ke sekitaki ekonomi keluarga kita no véi má coke má qué va tígó ir en la dirección que va a caer lo que está ir en la dirección ir en la dirección que va a caer que va a caer lo que va a caer qué sí qué sí hay que hablar yo qué mistaken qué lindo qué bien qué bien qué bien es así qué bien qué bien en el caso, ha terminado bien. Y me dicen que ofrece una misma. ¡Oh! Super dejado. Ya, les dejado se dejado. Ya, siempre dejado a un hijo. Estaba de nuevo el hijo. Le tengo de nuevo. De mate, de fauna de fauna. ¿Wan? De chinos de fana. ¿Oh? ¿Se te dejado? Oye, hay que sacan en ese tema. ¿Sabe que pueda buscar en el hog stop? ¿Bolez buscar en Thai? ¿Bolez buscar en el repón? ¿Túcar en jatón? o tu carza tu caraco yo no sabe quién sabe si sé si únicamente tiene una parte de abajo, si no puede si no puede si no tiene armonía, si no lo es si no lo es así, si no nos cómo se ve bien, así que si se ve bien el otro un poco, lo que ve bien le dice de lucha he dicho que había dicho que hablaban de obvias tienen problemas de ventas y eso es que elFuera delFuera tal vez lo que les vienes también le caduce elFuera delFuera una noche hay un momento y luego, 그러면, cualquiera así que cuando decimos, en China, el país en Estados Unidos ¿Vienan? en weailand ¿Puedo los器os cuba? ¿Te guste? ¿No os darías apagación de la pequeña tierra, ¿ahí? ¿No me ases de más que inocuí? ¿Dara la comida? ¿No? ¿No me ases de más? ¿No me ases de más? ¿No? ¿No me ases de más? ¿Lo ves? ¿Eso? ¿No me ases de más, ¿no? ¿No me ases de más? ¿Lo necesito? ¿No me ases de más? ¿No me ases de más? ¿Esto es por qué hacer con un deduco? En verdad, en general, la gente se envíe un deduzco a deduzco a deduzco y no lo hicimos No, no lo hicimos Está bien ¿Si hubieras acabado? ¿Qué pasó? No a donde se no tenía una actitud de bajar Que le preguntaba así ¿Haste hecho qué fue? Te pide que no trao. Toa la heat, haí así, no a la heat y así ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? me quieres decir que estaba que la oscuridad de tierra me dice que soy solo me dice que soy muy... me da, me dice que... me dice que me dejó a la cara si, si te digo que me dice que soy muy... entonces me dice que soy solo me dice que soy soy yo y mi amigo, no me dice que soy yo así, me dice ¿no? me dice que soy yo ¿Qué se llama? ¡Tongyang! ¡Tongyang! ¡Huuh! ¡Dagak kelajok! ¡Cato de acá, que es muy bueno! ¿No? ¿Puedo comprar un sponsor? ¿Puedo comprar un sosón? ¿Puedo hacer un buen baje? ¿Puedo hacer un buen trabajo? 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 ¡Ah es lo que pudie di acá! ¿Puedo hacer eso también? ¿Puedo hacer un buen trabajo? Usted también bajan para ida ¡ire dela! 終ens la día del día del día Puedo hacer el 1000% al día de Against llame. ¿Qué haces? ¡Lo puedes ver! ¡No es que bajan, está Mais! ¿No kin experts? Boa tiempo. si está bien que todo el río de bosque que te pique no voy a bien y culo voy a bien en en la forma de que tú me he 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 y hay un poco bien y todo el año se llama el chico pero el reto y hay un poco y hay un poco la y un poco y aunque hay un poco y por el día y por el día y por el día y 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 en mayo 79 sabe muy aquí monton staat ¿Perdotar de tu arruc das? ¿Perdotar? Yo, para que te haya lloramiento, lo de ahí ¿No es? ¿Perdotar? ¿Perdotar de ahí? ¿Por qué tú puedo dog? Yo, ¿sabes? Si te pejo. ¿Ya, ya? ¿Perdotar de ahí? Yo, por favor, ¿cá? estoy en 1 sí much the mic I am the 1 le te lo me díaz 2 después te lo no te lo no te lo si me díaz si se me deyace a mi así la cuando me voy a no ahora si me voy a me voy a lo y Adiós la idea es que está listo. Mez capa. Adiós donde alguien piupe, está listo comoKWAML y su papá. ¿Sabes? 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 ¿Bien? ¿Pubes? ¿Sabes? ¿Dale? ¿Pabes? ¿Tú? ¿Vale? ¿Vale? ¿Puedo hacer algo muy bien? ¿Han? ¿Puedo hacer algo así? ¿Puedo hacer algo así? Es una vez que me recuerda que me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Porque me gustó, me gustó, me gustó. ¡Mamu! ¡Mamu! o 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